Mira a la guacha peligrosa, ella sacude sabe como es la cosa Cuando baila menea sacude la cadera, la nena se pone peligrosa Y quiere tra, tra, tra por detrás Mira a las solteras se ponen a bailar Tra, tra, tra por detrás Mira a las solteras se ponen a bailar Esto es pa' los solteros que salen de lunes a lunes Todo con la mano, todo con la mano Yo no lo vi entero con la mano Esto es pa' la guacha que cuando se encuentre se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Esto es pa' la guacha que cuando se encuentre se agacha, se agacha, se agacha Y quiere tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Mira a las solteras se ponen a bailar Tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Si estás de fiesta, si estás de joda Todo con las manos arriba ahora Si estás de fiesta, si estás de joda Todo con las manos arriba ahora Dale con las palmas Dale con las palmas Dale con las palmas Dale con las palmas Ay Y gala la guacha peligrosa Ella sacude, sabe cómo es la cosa Cuando baila menea, sacude la cadera La nena se pone peligrosa Y quiere tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Esto es pa' las guachas Que cuando lo escucha se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Esto es pa' las guachas Que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha Y quiere tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Tra, tra, tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Tra, tra, tra por detrás, tra, 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 tra por detrás Todas las solteras se ponen a bailar Esto es pa' los solteros que salen de lunes a lunes Tra, 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 tra